No hay cuidado. Jamás, hijo, no queremos que crezca sin su mamá. No, yo no quería que no pasara la cosa. Doña Livia, para que un niño sea dado en adopción, tiene que existir un documento que avale que esa adopción fue dada por la madre biológica en este caso y consentida por usted. ¿Tiene ese documento? Sí, porque ella me... Tiene el documento. Legalmente tiene un documento que avale que ella le cedió... Ella nomás me dijo que me lo llevara. Bueno, entonces es de palabra, y de palabra eso no vale. Le vuelvo a recordar, aquí lo más importante no solamente son sus derechos, y yo no quiero que nadie se pelee con nadie, ¿ok? Pero sí hay que salvaguardar los derechos de ese menor, que es lo más importante en esta historia, además de la familia. Que yo quiero verlo. ¿Por qué se te está negando a verlo? ¿Tú no lo has visto? No lo he visto desde que yo salí de prisión hace seis meses. Ella lo tiene y le dijo que yo estaba muerta, Rocío, estoy aquí viva. ¿Eso es cierto? Sí. Ella le dijo para que no... Sí, yo le dije. ¿Al niño le dijo que su mamá murió? Sí, que murió que yo era su mamá. Porque ella, este, la habían acusado de secuestro, y yo no quería que al niño lo malvieran y le dijeran nada. Pero a ver, doña Olivia, usted sabe que fue acusada injustamente. Pero también mi hijo tuvo la culpa, nunca se hizo responsable de él, nunca dijo, le voy a comprar esto, le voy a comprar el otro, él lo abandonó. Ajá. Y ella me lo dio, pues yo lo dije que era mi hijo. Pero tú me dijiste que lo cuidarías. Y lo cuide como si fuera mi hijo, porque no le falta nada. Doña Olivia, lindo, grandioso el trabajo que usted está hecho, porque es su abuela, y no le quiero ni romper el corazón, no es ni mi intención, ni a usted, ni al niño, pero tampoco a la señora, y efectivamente, usted no debió haber dicho jamás que ella ha fallecido cuando está súper viva, y además... Aquí estoy. Ella quiere hacerse a cargo de su hijo. A ver, señores, está sonando ya la música de La Puerta de la Verdad, y tras esa puerta... Siempre lo has hecho. Por favor. Por favor. ¿Cómo lo hago, Rocio? Ya te dicen, recupera a los hijos. ¿A quién? Ya perdí dos hijas. Por eso las recupero. ¿Ya las perdiste? Pero perdóname primero. Reina. Ya recupero a mí. Reina. ¿Perdiste a tus hijas? Aquí, mamá. Ven, hija, ella siempre me ha querido, pero ella... ¿Tú perdiste a tu mamá? Por favor, perdóname, porque ella no quiere... ¿Tú perdiste a tu mamá? ¿Quién? Te pregunto. Ella no quiere perdonarme, Rocio. Yo no soy culpable. ¿Ya se murió tu mamá? ¿No? No. ¿Y por qué te estás aguantando las ganas de abrazarla? Porque por su culpa me pasó de lo que a mí. Por su culpa. Isabel, ya pasó. Pero, aunque ella ya pasó. Tiene una buena tragedia. Ya pasó. ¿Por qué te estás tú reteniendo las ganas de abrazar a tu madre? Es porque cuando yo estés haciendo me violaron, porque yo quería arreglarlo. Yo no puedo retrasar más que se abra esa puerta de la verdad, porque, señores, muy importante lo que les tengo que decir, porque usted tiene... ¿Hace cuánto que no ve a su hijo? Uy, ya tiene años que no lo veo. ¿Cuánto? Ya tiene como unos ocho años que se fue. ¿Ocho años? ¿Tras la puerta de la verdad? Hay una persona muy importante que, sin duda alguna, va a venir a nutrir todo el proceso del... pues no es final, es la continuación de toda esta tragedia.